¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video que va a ser muy diferente y es porque básicamente les quiero contarles esta experiencia a todos los que están viendo en este video que pasó algo completamente inusual y pasó algo que yo jamás había imaginado de que esto sucediera pero afortunadamente en cuestión de días ya pudimos resolver un problema y todo ese tipo de cosas y yo sé muy bien que a muchos de ustedes también les pasó lo mismo. Les cuento, resulta que como ya sabemos muy bien tengo un canal en Twitch que como sabemos en Twitch es donde yo hago las transmisiones en directo de diferentes gameplays ya sea de Fortnite, de Rocket League o por supuesto como están viendo ahora a mis espaldas que es la última transmisión que hice que es el Super Mario Sunshine que la estoy jugando en mi Nintendo Switch. Bueno pues resulta de que mi canal que se llama Hiro Groot iba todo bien, estaba con 89 suscriptores o sea 89 seguidores, eso no está nada mal, pero después en ese día, el día primero de agosto o sea ayer mismo, ayer primero de agosto me llegó un correo, una notificación mediante correo electrónico por parte de Twitch que decía que la cuenta se encontraba de manera suspendida indefinidamente y eso es algo que para mí me tomó por sorpresa porque dije bueno, no puedo entrar a mi cuenta de Twitch porque mi cuenta se encuentra suspendida y yo dije ¿qué? ¿por qué me suspendieron la cuenta si no me han hecho nada malo? Bueno pues entonces fui al correo electrónico para saber cuál fue la razón, al principio no supimos muy bien porque todo el contenido del correo electrónico estaba en inglés, entonces lo puse a traducir en español que decía que bueno ahí trataba de proteger las cuentas y todo ese tipo de cosas y la razón principal y yo he investigado precisamente a muchos canales de YouTube que también le ha pasado lo mismo en su cuenta de Twitch, viéndole un poco el video sobre todo ese tipo de cosas llegó a una conclusión de que ha sido suspendida indefinidamente debido a que la cuenta de Hiro Group es automatizada ¿eso qué quiere decir? que en palabras sencillas ellos creen que yo soy un bot y no una persona que está manejando manualmente y eso es algo que para mí me pareció ilógico porque evidentemente yo siempre manejo el canal de Twitch de manera manual y no una persona de un bot que lo haga todo de manera automática y es por esa razón que me banearon de manera temporal, no puede decir de manera transparente, menos mal pero entonces ¿qué fue lo que hice? bueno básicamente lo que hice fue básicamente tratar de mandar una apelación en la página de Twitch y entonces ya escribí eso pero lo hice en español, no lo dije en inglés como siempre suele suceder entonces lo puse en español y ya mandé esa solicitud para que quiten esa apelación entonces finalmente tuve que esperar hasta que en el día siguiente, en la fecha en la que estoy grabando este video en tan solo un día, mira la tremenda sorpresa la sorpresa fue que mi canal fue recuperado ¿y cómo recuperó eso? bueno pues automáticamente Twitch lo hizo solo porque al final es otro de los puntos que también me di cuenta de los videos de YouTube que ellos subieron también acerca de este tema que les sucedió exactamente lo mismo en que la gente que gestiona Twitch no lo hace una persona, lo hace un bot es decir, el bot te va a hacer de manera aleatoria ¿cuál de estos otros canales pequeños te van a banear de manera temporalmente? simplemente por ser un bot y la mala suerte me tocó a mí pero afortunadamente me ha desbloqueado en menos de un día entonces ¿qué es lo que pasó? después de esa tremenda noticia tuve que cambiar la contraseña como ya muchos saben, cambiamos la contraseña y el consejo que quiero darles al momento de recuperar su cuenta de Twitch en tan solo unos días porque esto suele esperar unos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o una semana a mí afortunadamente me devolvió la cuenta en tan solo un día lo que tienen que hacer es ir a configuración e ir directamente hacia moderación y hacer ese proceso como la que aparece en pantalla si usted quiere pausar el video para poder verlo detenidamente así que eso es parte de lo que usted tiene que hacer para que no manden esas solicitudes de bots porque ahí van a pensar de que tú eres una persona de un bot y no una persona real y por esa razón Twitch te banean afortunadamente la gente de Twitch reconoció el error de haber baneado mi canal y afortunadamente lo recuperé sin mayor problema así que ahora estoy feliz ahora estoy relajado porque si no fuera por el canal de Twitch como ya sabemos muy bien no tendríamos otro lugar para poder transmitir en directo los gameplays en vivo como siempre suelo suceder no se olviden que todos los fines de semana y festivos o en algún momento hago transmisiones en vivo de Fortnite, de Rocket League o incluso algunos gameplays de Nintendo Switch así que están todos cordialmente invitados a que vayan a mi canal de Twitch twitch.tv.com donde justamente ahora recién se recuperó la cuenta y no llegó ni siquiera a las 24 horas sino que lo hizo de la noche a la mañana literalmente entonces eso fue para mí algo suertudo digamos literalmente porque sé que muchas personas van a tener que estar esperando unos X cantidad de días para poder recuperar la cuenta pero eso es mi consejo que si te llegan a pasar eso si te llegan a pasar eso mándate una reclamación da lo mismo el idioma porque la gente de Twitch no es real la gente de Twitch es un bot y te lo van a hacer de manera aleatoria y básicamente tienes que esperar hasta que llegue una notificación de correo electrónico sé que muchas personas van a comentar de que oye has recuperado la cuenta sin haberte llegado el correo electrónico lo sé eso también suele suceder pero en mi caso me llegó el correo electrónico de una actualización y eso es algo que para mí me pareció bastante raro y eso porque yo he investigado en los videos de YouTube de lo que han pasado el mismo caso así que eso es algo que es tema de esperarse así de sencillo bueno esperemos que te haya servido este video te sirva de experiencia para saber de que aquí no soy el único todo el mundo pasa exactamente igual de quedarte baneado de Twitch de manera indefinidamente entre comillas porque eso no significa que te vas a quedar sin Twitch permanentemente sino que vas a estar así unos cuantos días al no ser que hagas la apelación y todo ese tipo de procedimientos que yo te acabo de hacer ahí tienes toda la posibilidad para poder recuperar tu cuenta de Twitch y el otro consejo que quiero darle es tener paciencia esperar hasta que el canal recupere y ya después hagas el procedimiento para que tu cuenta esté 100% segura eso es todo por hoy muchas gracias por ver este nuevo video diferente aquí en NBC Televisión Chile si te gustó o si te sirvió dele like suscríbete a mi canal de YouTube y por supuesto activa la campanita para notificar los videos nuevos y por supuesto los dejo contrariamente invitados a que vean a mi canal de Twitch como ya te dije recién estaremos transmitiendo todos los fines de semana y festivos en twitch.tv slash Jairo Groot yo por mi parte me despido muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video chao chao y nos vemos